Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, al habla marcial. En El Hangar hemos decidido renovar los vídeos antiguos que teníamos acerca de las organizaciones de habla hispana. Hoy, y después de todo lo que ha cambiado el juego y todo lo que ha evolucionado la comunidad durante dos años, volvemos a entrevistar a España 2942. Cualquier organización hispana que desee ser entrevistada por nosotros solo tiene que comunicarnoslo mediante los medios que están a vuestro alcance, como por ejemplo Discord o nuestro correo electrónico, o bien incluso desde Telegram, escribiendo a arroba marcial. Lo tenéis todo en la descripción del vídeo. Bueno, y sin enrollarme más, dentro vídeo. Pues muy buenas organización España 2942, ¿qué tal estáis? Pues muy bien. Aquí estamos. Vamos a hacer una entrevista como Dios manda, vamos a entrevistar a todas las organizaciones que ya hicimos en su día, más todas aquellas que hayan salido de nuevos, porque ha pasado bastante tiempo, para que haya pues una base de datos de las distintas organizaciones actualizadas en el canal para todos los nuevos jugadores que sepan para dónde tirar, para decir, oye, quiero entrar en una organización, pues no me decanto por cuál ni sé muy bien qué es lo que hay, pues vamos a ver desde el canal del hangar qué es lo que podemos encontrar en lo que es la comunidad hispana. Así que si os parece bien, vamos a empezar con unas preguntillas. Sí, claro. La primera y la más fundamental es el relacionado con el nombre de la organización. ¿Por qué decidís utilizar la palabra España para ponerla en el nombre de vuestra organización? Bueno, España se utilizó pues cuando se creó la organización, no sabíamos qué nombre ponerle y entre los fundadores, pues bueno, decidimos de ponerle España 2.942 porque es muy fácil y muy cómodo, un nombre de recordar, fácil y para todos aquellos integrantes de habla hispana que estén entrando y llegando a la comunidad de habla hispana, pues para que vean que hay organizaciones de habla hispana, no estamos nosotros solos, hay muchas organizaciones de habla hispana, pero nosotros decidimos ponerle el nombre de España porque era un nombre fácil, un nombre que atrae y que realmente nunca llegas a olvidar ese nombre cuando tú ves las organizaciones que hay. Y por eso se le puso España y el número se le puso tres años para atrás desde el 2.945 que fue cuando en la expansión de la humanidad se le dio tres años, pues para tener un poquito de historia de que ya estábamos viajando y volando un poquito por el espacio. Muy bien, pues era lo siguiente que te iba a preguntar acerca del número, así que ya lo hablamos en la primera entrevista, pero era por el tema de recordar un poco. Exacto, y el número no se puso, se puso a voleo, se puso 2.942 y no por el escuadrón 42 porque ni estábamos seguros, no sabíamos ni lo que era el escuadrón 42 en aquella época. Vale, y ahora viéndoos aquí, cada uno que tenéis vuestro icono con vuestro rol específico dentro de la organización, veo que cada iconito tiene su diseño, que quieras que no, detrás de eso hay un trabajo. ¿Tenéis a alguien encargado de hacer el tema este de los diseños en un ordenador para la organización? Bueno, los logotipos se diseñaron en su día cuando se crearon unos logotipos sencillos, pero yo como fundador y en esa época los fundadores que estábamos, pues se creó el comité de España de 1942, que eran un presidente y siete miembros del comité, miembros de la organización, y esos miembros y ese presidente pues tenía la obligación de dirigir la organización, llevarla y plantear todo desarrollo, tanto gráficamente como ejecuciones dentro de la organización, y esos diseños los crearon esos compañeros que estuvieron en esa época en el comité. Hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo que no se ve, mucho tiempo, mucho esfuerzo que se le dedicó a esos logotipos. Bien, bueno, Tragante, nosotros ya hablamos y nos conocemos desde la 2.6, hace ya bastante tiempo, estamos en la 3.5, allí cuando hicimos la primera entrevista el hangar era aún muy pequeñito, tenía apenas mil suscriptores, ahora por fortuna tenemos, estamos rozando los 10.000, pero antes de la 2.6, cuando todavía no nos conocíamos, yo supongo que el proyecto de España 2942 o 2942, lo haríais con una ilusión, con unas metas, o sea, ¿cómo empezasteis? ¿Cómo fue el inicio de amasar una organización tan grande como lo es España? Bueno, yo te digo la verdad, yo cuando hice la organización no pensaba tener tanta gente, yo, mis cálculos eran 20, 30, 40, no pedía más, pero yo los comienzos cuando los di, los di en otra organización o en otro clan, no vamos a decir el nombre, pero cuando yo empecé también era nuevo, fui novato, me metí en una organización bonita, bien, aprecio esa organización un montón, y cuando yo estuve allí ya, llevaba tres meses, yo me di cuenta, no que fuera ingenuo ni tonto, sino que iba como no tenía esos conocimientos de Star Citizen en esa época, pues estaba en una organización de que ellos se iban a dedicar a otra cosita y a mí lo que me gustaba era farmear, disfrutar del espacio, no ir pegando tiros, pues entonces ya decidí salirme de ahí y creé la mía, España de 1942, junto con los otros tres fundadores, y ya pues se creó la organización, empezó a llegar gente despacito y poquito a poco pues fuimos subiendo, ya te digo, a los dos meses ya éramos ciento y pico, doscientas personas, pero yo nunca llegué a imaginarme que fuéramos a tener tantos tantos miembros en la organización, me refiero a miembros como afiliados, que los afiliados son simpatizantes de la organización, porque ellos están en otras organizaciones y les gusta lo que vende España de 1942. Vale, porque ahora mismo ¿cuántos sois? Ahora mismo hay marcas 1.280. No veas, cuando nos conocíamos erais 700, ¿sabes? 700 por en esa época exacto, y seguimos creciendo, siguen viniendo y van llegando, los que vienen con dudas, preguntando que si esto es así, esto es asado, se le explica a la organización un poquito, que para eso están los comandantes, por si no están los fundadores, están los comandantes, para darle esa introducción a ese compañero nuevo que llega a la organización, le explican los cuatro puntos principales que tiene la organización, y si ese chaval que llega, pues tiene su dudita, lo ponemos como invitado para que nos conozca, vaya conociendo la organización, vaya conociendo a los compañeros, y él decide después si se quiere quedar con nosotros o quiere seguir buscando otra organización. Vale, vale, eso es la verdad que está muy bien, ayuda bastante a los nuevos, y los que digamos formen parte de la plantilla fija como miembro principal de España, ¿les permitís que esté al mismo tiempo afiliado a otras organizaciones? Sí, 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 por supuesto, nosotros, vamos a ver, el juego, o sea, el Star Citizen está todavía en alfa, nosotros permitimos que nuestros miembros estén en organizaciones que estén dentro de la legalidad, dentro de la web, nosotros no queremos piratas, no es que queramos, tenemos amistades con compañeros piratas, pero nosotros lo que no permitimos es miembros en organizaciones piratas, ya que nosotros estamos dentro de la web, y los estatutos que tenemos están ahí marcados, y lo dice claramente, estaremos dentro de la web, permitimos que nuestros miembros estén en cualquier organización que esté dentro de la web, como si quiere estar en 10 organizaciones. Vale, entiendo. No nos molesta para nada, al revés. Se le permite ser afiliado, pero siempre de parte de la UE, nada de piratería. Exacto. Nosotros lo queremos así en marcha, porque así ellos van comparando otras organizaciones, que a lo mejor puede que un compañero nuestro esté con nosotros, y se mete en otra organización, y a lo mejor le hace más tilín, le gusta más el ambiente que hay ahí, él es libre de elegir y después esa organización. Bien, y de los 1.200 que sois, ¿son todos miembros miembros o es el conjunto entre afiliados? Eso es el conjunto entre afiliados y miembros, ¿vale? ¿Y cuántos miembros reales? ¿Cuántos miembros reales sois? Reales 835. Ah, vale, que eso es simplemente un poco menos. Vale, vale. Exacto, claro, porque con los afiliados no los contamos el por qué, pues. Porque ellos tienen su organización, vienen a jugar con nosotros, nos conocen también y disfrutan con nosotros, porque a lo mejor tenemos afiliados que están en organizaciones de 4, 5 o 2 miembros, y cuando ese señor se pone a jugar con su gente, no tiene sus compañeros, pues a lo mejor pasa por aquí y juegan con nosotros y son bienvenidos. Tampoco le decimos después cuando lleguen que se metan con nosotros, porque ellos tienen su organización o su plan pequeñito, que después se quiere unir con nosotros, bienvenido a él. Bueno, pues vamos a preguntarle a Rome, por ejemplo, ¿cuál va a ser el rol que vais a desempeñar en aspectos generales dentro del juego, como organización? Bueno, pues dentro del juego vamos a desempeñar prácticamente la mayoría de los roles que se ponen, es decir, tenemos en marcha unas 16 secciones y en principio lo que queremos es abarcar todo lo que nos pueda dar el juego, exceptuando, ya bien ha dicho Dragante, la piratería, es decir, todo lo que esté dentro de la legalidad, todo eso lo vamos a llevar a cabo. Ah, pues muy bien, muy bien. Hay muchos miembros que cuando llegan nos preguntan si vamos a tener batalla o vamos a hacer eso. Nosotros principalmente no nos vamos a meter en estos generales, lo que queremos es que lo que queremos es ser principalmente una organización neutra, ni malos rollos con nadie, ni absolutamente nada que ver con todo el tema de batalla. Si al final es lo mejor, mantenerse un poco sin armar jaleo, ¿sabes? Cada uno a su rollo y al final es lo mejor. Una pregunta que va para Peteco, no sé si estás por aquí. Sí, estamos acá. Mira que veo en el icono de aquí de Discord que eres mecánico. ¿Os puedes explicar un poco en qué consiste este rol dentro de la organización? Sí, cómo no. Nosotros nos vamos a asegurar de la reparación y mantenimiento de naves, tanto para miembros como para no miembros, y dentro de la reparación de naves va a estar todo lo que es armamentos, combate, en fin, diferentes cosas que se puedan producir en el evento, ¿verdad? Y siempre hay disposición para la flota en general y para la organización. Claro, y los costes de reparación, yo me imagino que irán a cargo de un arcano común de la organización, la cual se irá llenando conforme hagáis entre todos misiones y hagáis, en fin, entreguéis que cada uno de manera individual aporta a la organización, supongo, ¿no? Sí, van a haber tarifas. Obviamente no es lo mismo para un miembro que para una persona que quiera alquilar el trabajo. Nosotros vamos a estar trabajando en conjunto con el área de reciclaje, que tiene su sección, y ellos no van a estar disponiendo de los materiales, y depende del material que ellos dispongan va a ser los precios, ¿verdad? Eso también se va a manejar a nivel jerárquico, o sea, a nivel más arriba para poder ir trabajando con el tema de los precios, porque todo va a ser en una hoja, ¿verdad? En una planilla. Nosotros no podemos hacer nada que sea a criterio personal en un principio, después que uno más o menos va tomando experiencia en lo que lleva el trabajo, ya puede ir teniendo un criterio más generalizado, pero en un principio va a ser algo tipo, se va a manejar con una hoja de trabajo, ¿verdad? Muy bien. Y ahora para Panto, 49-7, viendo que formas parte de lo que es el ejército, ¿esta parte de la organización de qué se va a encargar? Más bien de dar defensa, ¿no? Supongo, porque si hace un rato habéis dicho que vais a evitar las confrontaciones, supongo que el ejército es para proteger a la organización, ¿o qué vais a hacer? Sí, en un principio, a ver, el ejército se va a encargar de la defensa de todo lo que sea, la base que tengamos en su momento, o nuestras propias flotas, o lo que sea. También hay que decir que tampoco es que vayamos a buscar pelea, la cuestión está, como en cualquier otro país, que tú vas a tener un ejército y es básicamente para intimidar o para que no te ataquen a ti, ¿sabes? Dentro del ejército tenemos varias secciones y en principio vamos a hacer una flota propia y en principio nos dedicaremos a eso, a defender la organización y los intereses. Vale, y para tener un nivel de, digamos, a ver cómo decirlo, un nivel de piloto adecuado para tener una buena defensa, que se pueda pilotar las naves con destreza, ¿Vais a tener algún tipo de academia para instruir a la gente que inicie con vosotros? Afirmo, afirmo. Aquí, por ejemplo, ahora mismo tenemos, dentro de la sección de ejército, tenemos siete subsecciones. Una de ellas es infantería, otra es infantería mecanizada, que supuestamente irán con los vehículos y los novatanks. Después tenemos una sección de sanitario, que serán los sanitarios de combate. Tenemos una sección de rescate, tenemos otra sección que es de inteligencia, la sección de flota y la sección de escuadras aéreas. Por decirlo así, las tres secciones normales serían infantería y médicos y flota. Las otras cuatro secciones serían secciones especializadas. Ahí en todo el mundo entraría. Ahí tienes que pasar un examen y ahí entrarían los mejores pilotos, los mejores conductores de vehículos... Pasáis exámenes y todo. Sí. Qué bien, qué seriedad. O sea, se os ve una organización bastante seria, bastante... Sí que es verdad que me comentó Tracante en su día el tema de los exámenes, no me acordaba. Sí que es verdad. De momento tenemos hecho las plantillas, los exámenes y tal. Sí. Tampoco podemos empezar a hacer los exámenes muy perfectos, porque si no la gente dejaría de jugar. Y aquí de momento en la Alfa lo que estamos intentando es hacer una sección en la que la gente quiera participar y tal. Y luego ya dentro del juego ya sí que se vería el rol de ejército implementado. Y para lo que me has comentado que una de las secciones es el escuadrón, ¿no? Sí, cuadras. Escuadra, eso, escuadra, perdón. ¿Para esa en concreto tenéis algún tipo de nave que sea, digamos, estandarizada para que vayáis todos igual? En principio las subsecciones de flota y escuadras aéreas pertenecen las dos a armada, ¿vale? En principio se diferencia una sección de otra. De las secciones que son escuadras aéreas se encargarían de naves pilotadas por un solo piloto, tipo caza, tipo bombarderos, lanzadores de torpedos, cosas así. Se dan solamente de un piloto, como mucho pilótico piloto. Y flota ya serían pues naves capitales, Polaris, ya más también el transporte, porque también no solamente va a ser la flota la encargada de atacar, también va a tener que hacer algo de comercio, autoabastecerse, hacer reparaciones ellas mismas. En principio flota va a ser igual la sección que más trabajo tenga. Pero lo que te digo, en principio la sección de escuadras aéreas es la más llamativa y la que más responsabilidad puede tener, porque si tienes a ocho pilotos de cazas tienes que saber que esos ocho pilotos son los mejores de la organización. Bien, bueno pues voy a pasar a hacerle una pregunta a Bigoku y Osito, ¿estáis por aquí los dos? Por aquí estamos. Muy bien, mira como os veo que los dos sois de exploración y tal, la pregunta sería, ¿aquel jugador nuevo que acceda a la organización que le llame la atención exploración? A mí por ejemplo, personalmente es el segundo rol que más me gusta, me quiero centrar en minería, pero exploración la verdad que es que me llama bastante la atención. Un jugador que quiera entrar, ¿qué requisitos mínimos le exigís en cuanto a nave? En cuanto a nave que disponga. No sé si le pedís un mínimo o algún modelo, a partir de este puedes entrar o si no, no puedes acceder a la sección. ¿Cómo funciona? A ver, en principio no pedimos a ningún nivel exigente, ¿vale? Porque entendemos que las personas a nivel económico, pues unos pueden más, unos pueden menos. Pero por ejemplo, si es cierto que dispondremos de, por ejemplo, de nuestras queridísimas Carrack, ¿vale? Cuando salgan, ¿vale? Y las Terra PIN, por ejemplo, que son naves específicamente diseñadas para exploración y las cuales ya básicamente por diseño disponen de suficiente flota, o sea, de suficiente, ¿cómo decirlo? Lo que viene siendo... Tipulación. Tipulación, exacto. Gracias, Tragante. De tripulación, ¿vale? Como para poder perderte directamente por el universo y aprender. O sea, nosotros, por ejemplo, yo personalmente no tengo ningún problema en día de mañana cuando tenga la Carrack en coger y prestar mi nave a aquella persona que quiera aprender a pilotar una Carrack por peso, por todo, o sea, porque claro, cada nave tendrá su propia masa, su propio peso, no se pilotará igual. Claro. Y realmente nuestros cometidos básicamente es ese, es perdernos por el universo y traer informes de descubrimientos a lo que viene siendo la organización para ellos estudiar si es factible ir a un planeta para minear, para minería, otro para transporte, si encontramos otra organización, por ejemplo, una organización que sea neutral, que no sea de la UE ni tampoco pirata, que pueda coger y podamos tener un trato con ellos para comerciar. O sea, básicamente vamos a ser, entre comillas, la punta de lanza de lo que viene siendo el descubrimiento para la organización. Bien, pues entonces para los nuevos jugadores que vayáis a entrar ahora a Star Citizen y queráis barajar la posibilidad de entrar o de meter un apli aquí en España, que sepáis que aunque tengáis una aurora, si queréis hacer exploración podréis ir de tripulación en cualquiera de las naves estas grandes que dispone España. Bien, pues, hablando de naves y tal, ¿se puede preguntar de qué flota más o menos disponéis? Eso es pregunta trampa, ¿eh? Pero es importante, ¿no? Saberlo, ¿no? Bueno, mira, la organización cuenta con las naves que tienen los fundadores, ¿vale? Sí. España en 1942 nunca se creó para usar las naves de los miembros. Los miembros tienen sus propias naves para hacer sus misiones privadas y sus cositas privadas. Las naves que tiene la organización serán para hacer misiones de organización y cuando haya una misión de organización, la organización a esos comandantes de sección se le asignará a la nave y se le dirá, por ejemplo, la exploración, Bigoku, Osito, que son los comandantes, que son los responsables de esa sección, los fundadores, le dirán, ahí está la Endeavor de exploración, tenéis que buscar un planeta donde se pueda localizar esos recursos para que minería, transporte, trabajen conjuntamente para allá buscar esos recursos, como dijo Osito. Por ejemplo, hay tres comandantes en esa sección, la organización tiene tres Endeavor, se prepara la Endeavor de nave exploración y a cada comandante se le asigna una misión, que es la misma, uno por un lado, otro por otro, otro por otro. Esos comandantes tienen que buscar esa tripulación de la propia sección de exploración, llevarse esos hombres a explorar ese cometido que se le ha dado y cuando hayan localizado ese objetivo y se haya sacado esos recursos, esos señores que han participado en esa misión de organización de exploración, se le pagará un tanto por ciento de todos esos beneficios y el resto se queda para la organización, para comprar armamento, munición, medicamentos, material de reparación y todas estas cositas que vayamos necesitando. Bien, y ahora supongamos yo soy un jugador nuevo que entró a Star Citizen y quiero entrar en la organización vuestra, pero resulta que es que el tema de pilotar las naves, lo que es el pilotarla yo con mi joystick, con mis controles, pues me llama mucho la atención y no quiero dejar de hacerlo, sin embargo, soy consciente de que tengo una nave pequeña y que tengo que participar como tripulación en una nave más grande para hacer una misión, para la organización o lo que sea, sin embargo, yo quiero pilotar, ¿qué tengo que hacer para ser piloto dentro de España? Muy fácil, tú te metes en tu sesión y los comandantes de cada sesión, ellos tienen potestad y libertad para crear y darle el rango de capitán, teniente y alférez a esos miembros. Después, esa cadena de mando tiene la obligación de buscar esos pilotos que ellos crean conveniente y que ellos estén seguros de que ese piloto, ese compañero que quiere venir y ser piloto de una nave grande, tiene que ganarse la confianza de esos comandantes para que lo ponga como piloto y que ejerza de piloto si es lo que quiere. Vale, pero hay una especie de promoción interna, ¿no? Como una especie de promoción interna podría, también se podría acceder, ¿no? A lo que es el pilotaje. Exacto, pero eso ya lo deciden los comandantes, los capitanes, los tenientes y los alférez, para eso está esa cadena de mando creada en esa sesión, para que ellos vayan valorando quién sirve como piloto, porque piloto, somos todos pilotos, pero el problema que tiene un piloto, es que si sabe, obedecer las órdenes que le dé ese comandante. Claro, claro, eso es importante. Sí, perdona, dime, dime. No, que eso es lo que tienen que ir valorando los comandantes, que tienen ese piloto y que ese piloto obedece las órdenes que le dice ese comandante, tenga razón o no, ahí es donde se ve el verdadero piloto de la nave. Muy bien. Y ya depende del piloto también, de la persona. Pero que cualquiera puede acceder a pilotos si viene con las ideas de ese piloto de naves grandes. En todas las sesiones tienen libertad para esos oficiales y buscando esos pilotos. Y si la, internamente, cada sesión entre los comandantes y los capitanes que están ahí asignados, ellos creen conveniente que tienen que hacer unos cursitos para acceder a pilotos, eso es, depende de los oficiales de esa sesión. ¿Perdón, Marcia, en poder dar un puntito? Sí. Con respecto a esto, tragarte, perdón. Sí. También, no olvidarnos que las naves grandes se tripulan, a veces se necesitan varios pilotos, ¿no, verdad? No es que sea uno solo, exclusivo de la nave. Porque hay diferentes horarios, las naves muchas veces van a estar prácticamente las 24 horas del día funcionando, porque se van a estar haciendo turnos rotativos y, en fin, no es que tampoco el cupo sea limitado. No, 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 por supuesto que no. Vale, vale, bien, eso está bien, claro. Hay que tener en cuenta el tema de los horarios y tal, y que es cierto es que un solo piloto no puede estar, porque le puede surgir cualquier cosa en la vida real, tener que abandonar el juego, tiene que haber alguien que lo supla. Así que es verdad que ahí lo has matizado muy bien. Os voy a poner una situación en el juego, vamos a utilizar un poco la imaginación, ¿no? Supongamos que el equipo de exploración vuelve con las Carrack y dan noticia, un informe de que han encontrado un punto de minería increíble, brutal, y vais todos para allá. Con las naves de minería, con la escolta por si acaso, en fin, todo el mundo. Y ahora, cuando llegáis allí, resulta que están viniendo al mismo tiempo, y del mismo calibre, otra organización que vamos a suponer que sea una organización extranjera, ¿vale? Que no conocemos de nada. O sea, que no es ni enemigo, ni amiga, es neutral. Sí. ¿Cómo desarrollaréis el juego en circunstancias similares a esta? No tiene por qué ser exactamente esta. ¿Lo haríais con diplomacia o...? ¿Qué haríais? Hombre, Marsa, nosotros estamos dentro de la web. Nosotros no vamos a ir a buscar conflictos, porque nosotros a lo mejor lleguemos primero, o ellos lleguen segundo, o ellos los primeros y nosotros los segundos en un momento dado. Hablaríamos con ellos. Lo primero es mandarle la sección de embajadores, pues para hablar con ellos y compartir el planeta uno por un lado, otro por otro. El planeta, ya estamos viendo que son inmensos, son grandes, y hay espacio para sacar recursos unos por un lado, otro por otro. Yo, como fundador, y Rome, creo que Pincegua, nosotros no vamos a meter la organización en una pelea, aunque sea una organización de habla inglesa, por unos recursos. Claro, sí, antes lo habíais dicho también. Yo sabía que la respuesta iba a ser esta, pero tenía que hacerla. No merece la pena. Hace un momento habéis dicho que no vais a buscar Greska ni mucho menos, así que bueno, como estamos hablando de diplomacia, de que vais a ser una organización diplomática y del lado bueno, por decirlo de algún modo, si veis que dentro de lo que es la organización, no, dentro de la comunidad hispana hubiera algún problema entre dos organizaciones ajenas a la vuestra, pero que son hispanas, son nuestras, es de nuestra comunidad. Si ellas, si están en guerra constantemente, o se están peleando, ¿intentaríais hacer algún tipo de diplomacia para...? No. Nada, no os meteríais, ¿no? Te lo digo bien clarito, no nos meteríamos para nada. Eso sí, si son aliadas a España de 1942, España de 1942 intervendría ahí. Pero si son dos organizaciones, double hispanas, ajenas a España de 1942, nosotros ni participaremos de un lado ni a otro. Cada uno que se busque sus habichuelitas y que juegue y disfrute como ellos crean conveniente. Vamos, como estamos dejando bien claro que no os vais a meter en problemas, ni tampoco vais a estar, digamos, a vuestro rollo sin molestar a nadie y sin que nadie os moleste. Exacto. Tampoco vamos a meternos por medio de ningún clan ni de ninguna organización que esté molestando a otro ni a otra. Eso sí, si tenemos alguna organización aliada a nosotros y están ahí, ahí estaremos nosotros. Pero primero se mandará a la sección de embajadores para que intenten arreglar ese conflicto. En caso que no se pueda, se reuniría a los comandantes de cada sección con los fundadores y se hablaría qué es lo que vamos a hacer. Bien, pues, ¿cuál es vuestra jerarquización? Porque puede llegar a interesar en un momento dado. ¿Esa preguntaba a mí o al ejército? Quien quiera responder. Se lo pasó a Panto, que pasó al comandante del ejército y tiene esos rangos de line. Muy bien, pues yo te lo contesto. A ver, en principio hay que darse cuenta que, aunque esto sea un ejército, no es igual que un ejército de un país. Aquí no tenemos 20.000 soldados. Claro. Entonces no puede haber tantos rangos. Hay que entender que hay rangos para llevar a secciones, pero cada rango tiene un sentido, ¿vale? Dentro de la sección de ejército tenemos los rangos de cabo, cabo primero, sargento, alférez, teniente, capitán, comandante y general. ¿Vale? Si quieres te explico un poquito más o menos de qué funciona cada uno, aproximadamente. Me has dicho que el más bajo es cabo, ¿no? Sí, el más bajo es cabo. O sea, ¿uno entra directamente como cabo en la organización? No, el más bajo es recluta. Ah, vale, vale. Recluta, soldado, cabo, cabo primero, como preguntabas por rangos. Sí, pues cuenta un poquito así de manera resumida cada escalafón. Vale. A ver, en principio cualquier integrante que entra al ejército entra como recluta, ¿vale? Ahí se les pide o se les hace una instrucción básica que es para que sepan formar, para que sepan un poquito tirar de rol. Tampoco se pide mucho roleo, pero un poquito de que no esté saturando el discord, que no estén atentos a las órdenes y tal. Una vez que han hecho la instrucción, pasan a soldados de infantería. Ya de soldados de infantería se hacen instrucciones más específicas, ¿vale? Y ahí se piden tres instrucciones para poder optar a cualquiera de las otras seis secciones del ejército. Si, por ejemplo, ahí se ve que un soldado es incompetente, coherente y le gusta el ejército y tal, se le puede promover a cabo tranquilamente. Hay exámenes muy sencillos, pero hay que hacerlo. Y ahí está, en principio se puede ascender. No hay ningún impedimento para que un soldado no ascienda. Vale, una pregunta que yo creo que es importante para aquellos que estén viendo el vídeo de la organización y tal de la entrevista. Algo que le puede preocupar a la gente nueva es el tema del examen. ¿En qué consta un examen de esto? Tanto para... porque ya no es solo para ascender a cabo, sino veo que hay más exámenes, ¿no? A ver, mira, de normal, en la vida normal, real, nuestra de todos los días, ¿vale? Los exámenes son preguntas que te van a hacer de lo que has aprendido en los cursos que has hecho. Y aquí lo mismo, aquí solamente vamos a pedirles que sepan lo que se les ha dado en las formaciones. O sea, por ejemplo, a ti como soldado te van a enseñar qué es una formación en columna, qué es una columna doble, qué es una formación en cuña. Pues ahí van las preguntas. En principio también podemos preguntar la equipación que lleva tu sección. Cositas así. Tampoco son cosas que muy... Vale, vale, sí que es algo sencillito. Sí, o sea, siempre se te va a preguntar cosas que hayas dado. Yo, si me permite un inciso, Panto y Marshall. Sí. Panto, yo creo que la pregunta que Marshall te estaba haciendo es que qué responsabilidad tendría un cabo o qué responsabilidad tendría un cabo primero, un sargento. Creo que fue esa la pregunta, sí más o menos, ¿no, Marshall? Sí, un poco qué es lo que... De qué se trata. De qué se trata, por ejemplo, ¿no? De qué se trata cada uno de estos distintos escalafones. Vale. En principio, a ver, también depende de cada sección, pero en principio, así a rangos básicos, el cabo es el que se encarga de tropa. O sea, es en principio el que se encarga un poquito de mantener la disciplina en las filas, que se cumplan las órdenes. Entonces, el cabo primero ya es un poquito más especializado. O sea, ya es un poco el enlace entre la tropa y los mandos. Si alguien, un cabo primero, o sea, siempre el encargado que tenga que... Oye, pues manda una escuadra a aquella colina, la tomas y las coberturas. Eso haría un cabo primero. Los sargentos, como en todas las películas, son los que van a hacer instrucciones. Los que dan las instrucciones, los que más o menos tiran del pelotón. ¿Sabes? Después el alférez, un poquito, es logístico. Un poquito así, pensado en lo que es el ámbito de logística. Los tenientes son los que van a comunicar su sección con la sección de mecanizada, con la sección de inteligencia. Bueno, está un poquito ahí de enlace. Luego los capitanes, hay un capitán por cada sección. El ejército se compone de tres cuerpos. Está el cuerpo de ejército, que incluye infantería y mecanizada. Luego están los cuerpos comunes, que están los médicos, inteligencia y todo esto. Y luego está armada, que es la flota y escuadras. Pues tenemos un capitán por cada sección, por decirlo así. Sí, veo que estáis bastante similar a lo que es en la vida real. En la vida real un teniente lleva una sección y un capitán lleva una compañía. La compañía está compuesta por varias secciones. Veo que más o menos lo tenéis planteado. Estáis bastante organizados. En el ejército, la verdad es que sí, llevamos varios meses metiéndonos caña con él a la hora de hacer todos los escritos, de exámenes, preguntas, todas las dudas que pueden llegar a salir. O sea, en principio, es una sección que estamos bastante involucradas con ellas. Yo a mí me gustaría, Marcia, si me lo permito, matizar un puntito. Eso es solamente en la sección del ejército. En las demás secciones no hay tanta burocracia. Es distinto. Vale, vale. Porque las demás secciones son secciones civiles. Sí, claro. Después ya está la sección militar, que es la más compleja. Y las que están ahí, las que tienen que estar mirando, pues, por el territorio de la organización. Bueno, cuando tengamos nuestra base, ellos serán los que estarán encargados de proteger el espacio aéreo y el espacio en tierra. Cuando tengamos nuestra base colocada o elijamos donde queramos ponerla, ellos estarán en ese sentido de protección de la organización. Vale. Y ya te digo, en esas secciones más severas, más estrictas y las civiles no. Una preguntilla corta. Sabemos que en un futuro, lo que son las skins de las naves, se van a poder personalizar, se van a poder pintar y tal. ¿Vais a utilizar algún patrón genérico para la organización? Por supuesto. Sobre todo para las naves de la organización, sí. Después ya cada miembro tiene su nave, él podrá poner su escudito que quiera poner y sin problema. Pero las naves de la organización irán con el egotipo de España de 1940. Simplemente el logotipo, ¿no? No tenéis pensado ningún patrón de colores ni nada de eso, ¿no? De momento no. No creo que le vayamos a poner a las naves el color de la bandera. Porque si no... Vale. Otra preguntita. Esta tampoco tiene mucha importancia, pero bueno. Cuando tenéis un montón de bienes que habéis recolectado de cualquier mina, por ejemplo el equipo de la sección bolsa de minería. Esos bienes que se tienen que vender o bien procesar para utilizarlo vosotros mismos. Pero a la hora de tomar contacto con el mercado, ¿quién se encarga de poner en venta los diferentes elementos? ¿Cómo funciona? Vamos a ver. Vamos a suponer que la sección de minería ha extraído recursos, minerales, que son miembros que han ido y han hecho su minería. Han ido a minar, se han llenado su nave de minerales y todos esos minerales y ese dinero que él tiene ahí es de ese miembro. No es de la organización. Para eso ese señor ha cogido su nave y ha ido a minar para ganarse él un dinero. Ese señor pues vendrá a los fundadores o a su comandante y le dirá, por ejemplo, el comandante de minería, le dirá a ese minero que tiene, por ejemplo, una orión, porque cualquiera puede tener una orión, y coge a ese hombre con su nave, llena su orión llena de minerales y va al comandante y le dice, mi comandante o Pepe, porque en las secciones civiles no se tratan de comandante ni mucho menos, sino como compañero. Y le dice, Pedro, mira, ahí he llenado la orión de minerales, quiero venderlo. ¿La organización me lo compra? Sí, la organización le paga lo que ese señor le vaya a nadar para que ese mineral se quede en la organización, que la organización tiene bastantes recursos. Pues entonces le dirá a ese comandante de esa nave que el dueño de su nave, que al ser el dueño de una nave, es comandante o es capitán internamente de él. Que la organización no se lo puede pagar porque ella tiene muchos recursos, pues entonces él tiene libertad para vendérselo a cualquier organización o vendérselo a la UE. Después, una vez que ese señor no haya vendido a la organización esos materiales, los jefes de transporte, los comandantes que se asignará un jefe de compra y venta, es estar encargado de vender ese material en el punto donde sea más conveniente, donde se pueda ganar más dinero. Vale, perfecto. Una pregunta que ya no tiene nada que ver, volvemos un poco al tema de la fuerza, pero es importante, ¿no? Y es, ¿cuál es el punto fuerte que tiene España a temer por parte de vuestros enemigos? Si es que llegáis a tener enemigos, porque claro, como vais siempre de buenas y no os metéis en ningún lado, pues a lo mejor no os llegáis ni a tener enemigos siquiera. Ah, si enemigos va a ver y siempre los habrá. Y el que diga lo contrario es un ingenuo, porque se van creando por sí solos. No, pero solamente a medida que uno expulse uno de una organización ya se está creando un enemigo, punto. Y esos son los cabezas de organizaciones. Cuando un fundador echa a alguien ya se ha creado un enemigo y siempre lo va a ver. El que vaya con esos pensamientos de que a qué nos tiene que temer, yo pienso que son paranoia de ese señor, porque ninguna organización se come a nadie. No, pero yo me refiero a la hora de, oye, ¿qué hacemos? ¿Hay aquí una escuadra de España? ¿Le damos caza y le robamos? O, bueno, no, vamos a estarnos quietos porque si no después nos van a dar candela por otra parte. Eso es cosa de ellos y psicológicamente de ellos. O amparanoyarse con esas cosas. Bueno, pues... Si nosotros no somos atacados, nosotros no responderemos ni mucho menos. Bueno, ¿tenéis ahora mismo alguna alianza con alguna organización u organizaciones? Sí, hay bastantes organizaciones aliadas a España en 1942. Hay bastantes. Vale. Hay organizaciones pequeñitas de 4 o 5 miembros que están aliadas a España en 1942. Y todas esas organizaciones, cuando ya salga Star Citizen, ¿vale? Inclusive se está planteando, lo estoy planteando con Rommel, lo estamos hablando, de ponerle otro nombre a la organización. ¿Vale? Tenemos el, tengo el logotipo hecho y todo. Pero eso cuando ya salga el juego y ya se verá. Pero esas organizaciones que están aliadas a España en 1942, están bajo la protección de España en 1942. Cualquier organización que vaya a molestarlo o lo que sea, ahí estaremos nosotros. Vale. Y otra pregunta que puede interesar a la gente nueva que quiera entrar. Va a parecer una tontería, pero no tiene por qué. La edad media, más o menos, porque, a ojo, porque está claro que no se puede saber exacto, pero aproximadamente la edad media de la organización, para que así la gente nueva que esté empezando a jugar, dependiendo de la edad que tenga cada uno, pues para saber qué expectativas de ambiente se va a encontrar. Bueno, mira, la edad para nosotros es lo de menos. Lo que pedimos que sepan Star y sepan comportarse. La media que tenemos aquí de 30, 25, 40, 50. Sí, que hay de todo. Vale. Tenemos de todo. Y la edad nunca nos ha importado. Mientras que respete las normas que tenemos, los estatutos, aquí es bienvenido. Esa persona da igual la edad que tenga. A medida que veamos que no se va comportando o que no entiende los estatutos, se le explican. Y si no, pues se le invita a que se vaya o se le echará. Tanto nosotros como en cualquier otra organización. Bien. O en cualquier clan. Aquí que no acate lo que tiene, tarde o temprano le llamarán la atención y le dirán, oye, esto es lo que hay. Tú aceptate, entrate. Si no estás a gusto, pínchatelo y busca otro clan, otra organización. Y la media de edad es esa. 30, 25, 40. Tenemos las edades de todo, de todo. Vale. Ahora la pregunta que os voy a hacer es en correlación con la evolución, ¿no? Con el tiempo que ha pasado desde que hicimos la primera entrevista hasta el día de hoy. Para empezar, por parte del juego. Que esta la podéis contestar entre todos o quien lo vea oportuno. ¿Qué opináis de cómo está cogiendo color el juego? De cómo ha evolucionado de la 2.6 a la 3.5 que tenemos ahora. Bueno, yo si me lo permiten los compañeros, me gustaría pasarle la palabra a Vidoku. Sí. Sí, sí. Estupendo, Vidoku. Claro que sí. Bueno, la evolución. La verdad es que, hombre, que ha estado bastante bien. El juego ha evolucionado bastante. Aunque, bueno, no deja de ser por lo que es, ¿no? Un alfa, ¿no? Que hay que tener paciencia, que va para adelante. Y que poquito a poco, pues, van consiguiendo cosas, van mejorando el tema del realismo del juego y demás. Y la verdad es que, hombre, que bastante bien. Muy contento por mi parte, muy contento. Pero que no deja de ser lo que es. Un alfa y que tiene que evolucionar todavía mucho. Claro, yo hoy mismo esta tarde he estado grabando la misión de Tecia Pacheco. Que la subiré al canal para que la vea la gente. Y la verdad es que el juego, yo ya estoy bastante hype. Bastante hypeado con el tema de cómo está cogiendo color, de cómo está cogiendo cuerpo. De que ya empiezas a hacer cosas. Me he tirado toda la tarde conectado. Toda la tarde conectado. Haciendo las quests previas para ver si Tecia me daba o no me daba la suya. Y no me ha tirado el juego. No me ha craseado en ningún momento. La verdad es que yo, a nivel personal, y así contesto un poco, me contesto a mí mismo a la pregunta. Estoy bastante satisfecho con la evolución que está teniendo el juego. Y ahora de cara a la organización. De la 2.6 a la 3.5 ha pasado mucho. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en España? ¿Qué evolución ha tenido la organización? Además de pasar de 700 a 1.200. Bueno, yo creo que esa respuesta es más patragante, ¿no, patragante? El sufridor, no, el sufridor. Bueno, la evolución ha sido grande. Ha llegado mucha gente. Ha llegado mucha gente activa. Otra más pasiva. El cambio que hemos dado, pues bueno, hemos vuelto a los inicios. Cuando yo empecé a tener esos comandantes en cada sección para que llevara la sección, tuvimos que volver otra vez. Porque al disolver el comité que teníamos, se me quedaba un vacío de compañeros para poder dirigir la organización. Rome, como presidente, que estaba en esa época, pues me disolvió el comité por los problemas que estaba teniendo él. Que si por aquí, por allí, pues la mejor opción que me dio el presidente fue disolver el comité y volver a los principios de la organización. De hecho, se ha vuelto a los principios y de hecho la organización ha dado un cambio espectacular también. Para bien, supongo, siempre. Exacto, exacto. Al tener esos comandantes en cada sección, que son ellos los que están llevando esa sección, que son ellos los que la están dirigiendo y que son ellos y esa responsabilidad cae sobre ellos. Los fundadores tienen potestad, pues para quitarle el cargo en un momento dado, si no están ahí presentes en esa sección, si vemos que no la están dirigiendo o que no hacen acto de presencia para tener a esos compañeros contentos y que sigan jugando. Aunque hay poca jugabilidad todavía, pero la labor de los comandantes, capitanes y oficiales, los crean ellos. Y si nosotros vemos que esos comandantes no tiran del carro, ese cargo se le sustituye y se nombra a otro, de los oficiales que estén ya nombrados. Se me ha olvidado una pregunta y yo creo que es la más importante que se tendría que haber hecho, la más primordial. A lo mejor es tarde, vamos a preguntarla, pero ¿estáis reclutando gente? Porque eso es importante, ¿no? Porque llevamos ya un rato de vídeo o ya con los 1.200 ya mismo cerráis el cupo. No, mira Marcia, nosotros nunca, nunca hemos cerrado el cupo. Las puertas siempre han estado abiertas para aquellos que quieran venir a jugar y a disfrutar. Nosotros nunca hemos cerrado las puertas. El reclutamiento estará siempre abierto. Alianzas con otras organizaciones que quieran hacer alianza con nosotros también estarán ahí abiertas, sean pequeñas o sean grandes. Pero el cupo de reclutamiento siempre estará abierto. ¿El por qué? Porque estamos en alfa, el juego está evolucionando, la organización está evolucionando con el juego y contra más miembros seamos, mejor. Vale, ya para ir finalizando, una de las últimas preguntas que os hago es, de una manera escueta, si puede ser de una palabra, con una sola palabra mejor. Por favor, ¿qué ofrece vuestra organización para los nuevos que estén pensando a Aqualir que no ofrezca otra? Vale, eso me lo cojo yo. Ya has dicho un puñado de palabras, eh, ya. La palabra con la que más nos sentimos identificados es compañerismo. Muy bien. Es lo único que pedimos dentro de la organización. Pues yo creo que eso es una de las cosas más importantes a tener en cuenta, el compañerismo. Bueno, y otra cosilla, antes de finalizar que se me olvide, a la gente nueva que entre a vuestra organización le vais a exigir algún, a ver cómo explicarlo, un mínimo de horas a diarias de juego o que cada uno juegue lo que pueda en función de las circunstancias. No, para nada. O sea, cada uno que juegue lo que pueda y... Sí. Marsa, mira, si me lo permite Rome, nosotros no podemos obligar a nadie que esté aquí a las 24 horas porque hay obligaciones en la vida. Esto es un juego y nunca tenemos que olvidar eso. Hay obligaciones. Primero, familia. Segundo, trabajo y los estudios. Porque hay mucha gente joven que está en la universidad y estudiando. Yo no le puedo permitir a una persona y no le puedo pedir a una persona que me tenga que estar aquí dos horas al día para jugar con nosotros. Yo pienso... Pues... Sí, es que sabes qué pasa. De hecho, la pregunta, porque me he encontrado organizaciones, no en Star Citizen, en otros juegos, que son muy hardcore y te obligaban a estar ahí, si no te largaban. Y por eso he lanzado la pregunta, no por otra cosa. Bueno, entonces yo tendría que echar a más de la mitad de la organización que tengo compañeros que no se conectan durante tres años. Claro. Estamos locos. Estamos en Alfa y hay que darle tiempo. Hoy, este año te toca trabajar porque te sale un trabajo y tienes que estar ahí. Tú no vas a dejar tu trabajo para venir a jugar porque la organización no te va a mantener y te va a pagar un sueldo. Bien, eso es importante. Pues... Aquí las horas que uno quiere las dispone él del tiempo que quiera conveniente y que pueda disponerlo. Y a jugar y a disfrutar. Bien, eso es importante para la gente nueva a la hora de decidir por una o por otra. Pues... Haré más o menos las mismas preguntas a todas. Ya lo adelanto. Perdón, Marta. ¿Podría agregar un cachito? Se me disculpa. Sí, sí, hombre. Claro, lo que quieras. En cuanto a los tiempos de la jugabilidad de la gente, solo tiene que organizar el comandante de turno, ¿entendés? Y si hay gente que no puede estar en determinados horarios o no puede cumplirse, el comandante es el responsable de organizar todo para que eso funcione igual. No importa el tiempo que los demás estén jugando. Por eso la presencia de los comandantes es fundamental en eso. Vale, pues... Ya para terminar, si tenéis que decir algo, porque ya sabéis que este vídeo... Y doy por hecho que todos los que estéis aquí presentes sois conscientes de que estoy grabando la entrevista y de que la voy a subir a un canal de YouTube con casi 10.000 suscriptores y que dais vuestro consentimiento para aparecer, ¿no? Sí, sí, sin problema. Sí, afirmativo. Sí, por supuesto. Es correcto. Todo sin problema. Muy bien. Pues ya que sabemos esto, ¿tenéis algún mensaje? Podéis, si queréis, contestar de forma genérica o cada uno decir algo. O sea, ¿algún mensaje para la comunidad de YouTube que está viendo el vídeo ahora mismo? Este me lo pido yo, hombre. Sí, venga, gracias. A ver, todos los que quieran jugar un poquito así con gente y estén más o menos activos de cara a un futuro y tal y quieran estar en el ejército, este es tu sitio. Ah, pero tú estás vendiendo la organización. No, eso no es. Yo no quería hacer un tic a favor de... Realmente nosotros, tanto Tragante, Rómez y todos los compañeros que están al otro lado de lo que viene siendo la organización, que si nos metemos todos aquí, el servidor de Discord se cae. O sea, directamente decir que esta organización, yo la verdad es que me acogieron con los brazos abiertos, ¿vale? No he tenido ningún problema con ningún usuario, o sea, desde que llevo aquí dentro ya he llevado desde principios de noviembre, a mediados de noviembre. Y la verdad es que he estado muy cómodo, es un bienestar, vamos, absoluto. Y sobre todo, la gente, y esto es un llamamiento también para la gente que esté viendo el vídeo del hangar, básicamente es... Si no tenéis ni idea de pilotar, no os preocupéis que todos nos hemos estrellado contra el polisar. O sea, podéis entrar en nuestra organización y aprender con nosotros a pilotar, tendréis gente que os enseñe, aunque luego no queráis estar en la organización propiamente dicho, porque vuestra mentalidad es montar vuestra propia organización o ir por libre. Pues no hay problema, o sea, aquí seréis bienvenidos, os enseñaremos todo lo que sabemos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no tenemos ningún tipo de problema, yo por lo menos personalmente. Sí, ahí creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, a mí me gustaría añadir algo para eso, para los YouTube, la pregunta que ha hecho Marshall, y pues decirle a todos esos compañeros que hacen directo que he sufrido, que no es fácil y que sigan luchando, que sigan ahí en su canal y felicitarlos a todos por el trabajo que están haciendo, esa información que están dándole a la comunidad, uno por un lado, otros por otro, y que es un trabajo muy duro y que no está recompensado bajo ningún efecto, sino con el agradecimiento de esos compañeros que escriben, aquellos también que le dan dislike, pero bueno, es cosa de algunos que no les gusta o que tienen manía, pero que no lo tengan en cuenta. Para mí, no sé qué decirles, que la verdad que, lo dicho, es una cosita dura, que no es fácil ponerse ahí, hablar de un juego que está en alfa, y sobre todo, después, aguantar las críticas que van diciendo. Pero bueno, es lo que tenemos. Muy bien, pero agua pasada no mueve molinos, ¿no? Exacto. Pero que es muy fácil, eliminar el reporte y ya está. Y adiós, ya no escribe más. Pues ya está, pues con esto yo doy por finalizado. Si alguno quiere añadir algo más, ahora es el momento, calle para siempre. Sí, a los compañeros. Sí. Y yo quería acostar algo más sobre el tema que la organización, aunque diga España de 1942, trasciende fronteras. O sea, tanto Latinoamérica, toda la gente habla hispana, yo soy de Uruguay, para que vean que todo el mundo tiene una oportunidad en España, ¿verdad? Muy bien. Sí, que es que es solo un nombre. O sea, básicamente, es enfocado el nombre sobre todo a eso, a la gente de habla hispana. No tiene por qué ser de España, de mismo Teruel. No, no, que puede ser del otro lado del continente, o puedes estar en Japón, o en México, o en Canadá. Eso ya lo vimos, me parece, si mal no recuerdo, ya lo vimos en la primera entrevista, pero está bien recordarlo, porque ha tirado ya mucho tiempo y está muy atrás en la lista de vídeos. Pues nada, chicos, por... Sí, sí, sí. Sí, me permite, Marcia, quería comentarte una cosita, ahora que estamos aquí en directo. España de 1942 te va a hacer una donación de 100 euros para que hagas un sorteo en el hangar. ¿100 euros para hacer un sorteo en el hangar? Vale. Va, madre mía, pues te juro que esto no me lo esperaba, estoy grabando el vídeo, esto no estaba organizado para nada, ¿vale? Lo acaban de decir. Así que, chicos, ya sabéis que va a haber un sorteo, gracias a España 2942, así que muchísimas gracias. El Tragante no me lo esperaba, o sea, me lo he dejado cortado aquí, ¿sabes? Me lo he dejado cortado. Bien, 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 pues... El Tragante tiene esa magia. El Tragante lo hace cuando tú lo quieras anunciar. Vale, perfecto, yo se lo comento a Nubis y nada, realmente gracias a vosotros por aportar este donativo a la comunidad hispana y gracias también por habernos elegido a nosotros, al hangar, para hacer de medio. Así que nada. Un placer, un placer. Nada, yo doy por finalizado ya la entrevista, lo único que me queda es daros las gracias y ahora por dos, después de la sorpresa que me ha dado Tragante. Así que considero que, bueno, que estábamos un poco en deuda porque la otra vez, que fue hace un par de años ya, ¿no, Tragante? Fuisteis los primeros, la primera organización, pecamos nosotros por novatos y, bueno, al final quedó la peor, para mi gusto, la peor entrevista de todas. Ahora volvéis a ser los primeros, sin embargo ya contáis con un poco de, bueno, de más tiempo y de más experiencia por nuestra parte. Así que nada, muchísimas gracias por haberme acogido, por haberme estado aguantando una hora, que sé que es tarde, igual alguno está sin cenar todavía. Y nada más. Gracias a vosotros, un saludo al hangar y a todos esos seguidores que tenéis desde España de 1942. Muchas gracias también a ti, Marcial, de verdad. Muchas gracias por todo, chicos. Pues ya está, señores, me voy despidiendo y ya nos veremos por el universo. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.